Feijóo, yo sí que le puedo decir que en Vox estamos dispuestos a pactar con todos aquellos que quieran acabar con el gobierno de Sánchez e implantar, establecer en España una alternativa política, una alternativa social, una alternativa patriótica al gobierno de socialistas, de separatistas y de herederos políticos de ETA. Nuestra posición respecto a los pactos es clarísima. Sí que creo que todos los españoles y muy especialmente los que votan al Partido Popular, también con toda seguridad, los que votan a Vox, les gustaría saber cuál es la posición real del Partido Popular. No sé si la opinión del señor Núñez Feijóo es como presidente de la Junta de Galicia, como candidato o como presidente inspector del Partido Popular. Yo creo que eso se aclarará, supongo que nos lo aclararán este fin de semana en Sevilla.